Nuevamente en las calles de la ciudad, para medir el nivel de honestidad de todos los peruanos. La situación de hoy es totalmente distinta a las anteriores. Seguramente a usted también le ha pasado que cuando va a una bodega a comprar un producto, señora, una botella de agua por favor, le han dado, vuelto de más. ¿Se ha puesto a pensar en devolver o no ese dinero que no le pertenece? Esto es 100% honestos. Chicas, ¿cómo están? Buenos días. Mucho gusto. Es un éxito. Chicas, ¿realmente los peruanos somos honestos? No, yo creo que no. No todos, pero yo sí. No te creo mucho. Sí, de verdad. ¿Qué han estado haciendo ustedes? ¿Han comprado algunas cositas? No, no es un mismo. Pero lo que pasa es que el chico me dio vuelto de más y le di el vuelto. ¿Tú le crees? Tengo mis dudas. Chicas, por favor, podemos ir a comprobar y constatar. Buenas tardes, ¿cómo están? Las señoritas han hecho una compra. Han pagado y le han dado el vuelto de más. ¿Lo han devuelto? Sí, han devuelto 5 soles. Es cierto. Perdón, perdón. Y se llevan sus polos. Gracias, gracias. Sí, yo creo que todas las personas debemos ser honestas. Tenemos que tener un valor tan importante que es la honestidad. Y el compartir sobre todo. Gracias, chicas. Muy bien. Vamos a ver. Señora, ¿cómo está? Qué gusto encontrarme. ¿Cuál es su nombre? Rosa Cárdenas. Rosita, ¿qué ha pasado hoy día? Yo pagué con 20 soles. ¿Compraste tu tarjeta? Ya, pero la joven me dio vuelto de 50 soles. No puedo hacer daño a eso. No puedes aprovecharte de esa acción. Un aplauso para mi Rosa. Sí, hay gente honesta, dos sapos, una reina. Premio a la honestidad 100% honesta. Señora, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Ha hecho una compra usted? Sí, he hecho una compra. ¿Y qué ocurrió? Me estaban dando vuelto como si le hubiera entregado un billete de 100 soles. ¿Con cuánto pagó? Con 50 soles. Déjeme felicitarla y decirle que usted es una ciudadana ejemplar. Y dos sapos, una reina, la premia. Hay que ser honesto, pues, a mí. Hay que ser honesto. Y ahora sí, su vuelto. ¿Me puede prestar 20 soles? ¿Se acuerda el significado de la palabra honestidad? Veámoslo. Realmente somos honestos los peruanos. Vamos a ver. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Los peruanos somos honestos? Claro, muy honestos. ¿Tú tienes cara de que no? No, es muy honesta. ¿De dónde viene? De la tienda, hemos comprado un piso. ¿Y todo qué? Sí, todo perfecto. ¿Con cuánto han pagado? Con dos soles. ¿Y qué pasó? Nada. Un sol vuelto, porque es un sol. A ver, muéstrame tu vuelto, por favor. Sí, lo demás lo que vi yo. Tú has pagado con un sol. Y te han dado dos, tres. Tres sesenta. ¿Qué pasó? No, ella tenía los demás. Solamente le ha dado un sol, nada más. No, ella no lo tenía. ¿Por qué lo hemos visto? ¡Todo ha sido grabado! ¡Todo ha sido grabado! Acompáñenme, por favor. Señor, ¿cómo está? Las señoritas compraron hace un rato. ¿Cuánto le dieron? Dos soles, señor. ¿Y usted cuánto le devolvió? Vuelto de cinco. Creo que he cometido un error. No sé exactamente. Chicas, por favor, devuelvan lo que no es suyo. Disculpe, señor. Disculpe. Nadie puede hacer eso. Tienen que devolver vuelta al sac. ¡Cuarenta, padre nuestro! ¡Cincuenta, ave María! ¿Podemos cambiar realmente? ¿Podemos mejorar? Sí podemos. ¿Cien por ciento? No, mentales. No, mentales. No, mentales. Sí. No, mentales. No, mentales.